Hola que tal mis amigos y bienvenidos a Choco Deportes, este compendio informativo para todos ustedes hablando de baloncesto, hablando del béisbol de grandes ligas, estadísticas, análisis ojalá que sea pues del provecho de todos ustedes, recuerden que llegamos cortesía de Banreservas el banco de los dominicanos en pelota, en pelota con Banreservas, 80 años al lado del pueblo dominicano esta noche como la salsa de mi hermano Sexapil regresa Lebron James a la duela, estará enfrentando al equipo de los Knicks los Lakers no están clasificados, están ocupando el puesto número 7 digamos que están dentro de la clasificación pero no directa, es decir tendrían que jugar el famoso play-in que es un juego de play-off pero que es de muerte súbita prácticamente claro el clasificado número 7 y el número 8 tienen dos chances, no igual que el 9 y el 10 de todas maneras los Lakers están dentro de la pelea a pesar de que perdieron por mucho tiempo a sus principales armas en el caso de Anthony Davis que ya ha retomado la forma y Lebron James que regresa esta noche a la cancha, así que esperar a ver qué sucede, cómo viene Lebron James y pues no parece tan fácil desplazar a Portland que ganó ayer y tiene juego y medio de ventaja con relación al sexto y séptimo puesto tomando en cuenta de que quedan pocos partidos siguiendo en el baloncesto debemos mencionarle que Russell Westbrook llegó a su triple doble 182 desplaza al mítico Oscar Robertson quien era amo y señor de esa estadística y se veía en un momento determinado de que iba a terminar ahí pero las cosas cambian, el juego es diferente y este muchacho que tiene muchas habilidades en el plano individual puede hacer mejores a sus compañeros el problema de él ha sido cerrando partidos, así que Westbrook logra un peldaño importante en su carrera queda debiendo todavía con relación a un campeonato pero eso es un poquito más complejo porque él no tiene quizás la estatura de ser un líder para llevar un equipo y en Washington se le complica el asunto de sumar un campeonato un anillo para ponerle broche a una carrera que ya con un campeonato si puede ser considerada una de las mejores en el baloncesto de la NBA en el plano local sigue el baloncesto del distrito edición número 45 Copa van reservas, Bameso juega contra San Carlos a primera hora mientras que el Rafael Varias de Villa Consuelo se enfrenta a San Lázaro a segunda hora el baloncesto va muy bien, buenos refuerzos, los equipos se ven equilibrados claro, todavía la presencia del público de manera masiva no es permitida por esto el asunto de la pandemia, pero lo importante es que la competencia va muy buena repito los partidos, Bameso San Carlos, 7 de la noche, Rafael Varias contra San Lázaro a segunda hora este segmento llega a cortesía de 95 North Rain Cars haga su reservación para el verano 829 940 89 96 95 North Rain Cars díganle a Neudis que lo mandó Choco bueno, César Valdés sigue impresionando un hombre de 36 años que es utilizado como el cerrador de los Orioles de Baltimore ayer preservó, salvó su encuentro número 8 de la temporada para destacar, su porcentaje de carreras limpias está en 1.23 César tiene casi 15 entradas lanzadas y ha ponchado a 17 y su whip, que es la proporción de jugadores que se le envasan por cada entrada está por debajo de 1.095 ha sido una sorpresa más que agradable para Baltimore y para el béisbol en sentido general este desempeño de César Valdés queremos finalizar este segmento Choco Deportes pues hablando acerca de Julio Borbón Julio Borbón ayer una noticia más que agradable subió una foto, colgó una foto con su investidura el hombre logró un título académico se graduó de negocios en la Universidad de Tennessee y cuando un atleta, no importa de qué deporte, puede lograr un título yo pienso que tiene un valor doble porque estar en una carrera profesional como atleta y sacar tiempo para terminar, culminar sus estudios universitarios en este caso es algo loable ojalá que otros, al igual que Borbón, puedan motivarse cuando ya su carrera como profesional activo haya terminado si quiere retomar sus estudios, lo haga porque es un gozo personal para la familia y además puede incursionar en otra área Choco Deportes en las redes sociales pueden estar con nosotros ahí Choco Deportes activar la campanita en nuestro canal de YouTube pueden darnos seguimientos en nuestra cuenta de Instagram para tratar de informarles por esta vía recordándoles que llegamos cortesía de Banreservas Banreservas cumpliendo 80 años siempre apoyando iniciativas importantes con el pueblo dominicano en pelota con Banreservas nos vemos en la próxima